La violencia y la delincuencia son fenómenos hiperlocales. Necesitamos diagnosticar a nivel colonia, a nivel calle, para prevenir las vulnerabilidades más urgentes. Un cambio real es posible siempre y cuando sea incremental. A veces, estos cambios parecen minúsculos, pero identificando casos de éxito, enfrentando y aprendiendo de los fracasos juntos y haciendo lo posible para entender las necesidades de las personas. Poblaciones vulnerables, podremos encontrar las palancas adecuadas para liberar a nuestro país de las trampas del desamparo y la violencia. Cada tres años siempre empezamos de cero. Sin continuidad no habrá rendimientos crecientes, sino negativos. La política de prevención debe trascender los gobiernos locales. Se debe de romper con los intereses partidistas para fomentar las buenas acciones y la evidencia y la integralidad son claves en este proceso de consolidación. Está muy bien diagnosticar, tratar y hasta prevenir, pero todavía es más importante promover. Y en eso se basa un poco nuestro marco general de cooperación, en promover la cohesión social. Intentamos llevar todo a ese concepto. Y la cohesión social la tienen las sociedades que son justas, que tienen una distribución justa de sus recursos y oportunidades, y ahí hay desafíos para Europa y hay desafíos para México. Esa manera de cambiar nuestro concepto, en lugar de estar pendientes de reaccionar a lo negativo, también, por supuesto que eso es una prioridad, ¿verdad?, y no se puede dejar de lado, pero también promover lo positivo, promover culturas y dinámicas y marcos de inclusión social, de sentido de pertenencia y de contribución al bien común. En México una realidad es que tenemos familias criminógenas, eso es una realidad, tenemos polígonos, tenemos sociedades, tenemos grupos donde predomina un poco la delincuencia, y romper con las nuevas generaciones, hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria con estas nuevas generaciones, es bien importante. No hay nada más importante para el ejercicio de gobierno en la democracia que la evaluación rigurosa, independiente y constructiva de las políticas públicas. Y eso es lo que hace México Evalúa en nuestro país y merece todo el reconocimiento por las grandes aportaciones que hace. Del lado del gobierno nos toca atender los resultados de esas evaluaciones y asimismo nos hemos concentrado en la necesidad planteada por México Evalúa de manera fundamentada, de priorizar la profesionalización del servicio público en esta materia, a través de la formación y capacitación de capital humano, en la necesidad de que las intervenciones de prevención social estén debidamente focalizadas a partir de un diagnóstico integral, que sean pertinentes respecto a ese diagnóstico y que sean sostenidas en el tiempo, es decir, que no sean acciones o intervenciones esporádicas. Las intervenciones basadas en evidencia, las intervenciones bien estructuradas, las intervenciones que se bajan en una buena articulación de autoridades públicas, sí pueden cambiar a este país. Es decir, que nuestra realidad de violencia puede cambiar, que no tenemos por qué acostumbrarnos a ella, que necesitamos hacer mucho para darle la vuelta, pero que tenemos cómo. Nos queda muy claro que esta es una causa para México Evalúa, que a seguir generando conocimiento en esta área, es vital para nosotros. No vamos a abandonar el tema, como nunca vamos a ser aguerridos para que la prevención del delito sea un componente central de toda estrategia de seguridad. ¡Gracias!